Bueno, y también te preguntarás qué es Agenda Visual y de qué trata. Bueno, pues en Agenda Visual queremos tratar el tema del feminismo, el corazón de los partidos políticos idiotizados, las nuevas tendencias sexuales que estamos viviendo como nuestra juventud como hoy en día, también las manifestaciones sociales, el apoyo, entonces vamos a salir a la calle a preguntar a las personas, ¿el difícil de ser hombre hoy en día? Es otra pregunta que tenemos bautada, y bueno, estamos buscando el equipo que quiera trabajar con nosotros para lanzar estas pequeñas entrevistas, si quieres nos podéis mandar cualquier enlace de vídeo para poderlo publicar en nuestro canal, y también tenemos más preguntas, ¿qué te parece la actuar ley machista de hoy en día? ¿Y crees que si los hombres respetan a las mujeres? Entonces queremos tener una parte más política activa, respaldando al actual gobierno, porque vemos que no puede haber otra segunda guerra civil, ni podemos llegar a esos extremos, como está pasando hoy en día en algunos países de guerra, y queremos sensibilizar un poco a la gente con temas sociales, que es un arma de autodefensa contra el neoliberalismo y las fuertes empresas capitalistas de este mundo que quieren controlarnos. Vamos, yo hoy he pensado mismamente que no tenemos ni derecho a decidir ni derecho a pensar, entonces cualquier vídeo que nos queráis mandar, respuestas a nuestras preguntas, o que si queréis venir algún día aquí a entrevistaros, esto es Agenda Visual RTV, y tenemos nuestro pequeño apartado de lanzamientos, y avanzamos un poco en nuestro programa, para la próxima semana hablaremos de lo que tiene que pasar en este país para que las personas puedan hacer cine, entonces queremos también dar apoyo, porque vamos a producir varios cortometrajes en In Out Filmmaking, y bueno, es una nueva experiencia, quiero conocer a nuevos técnicos y realizadores para poder trabajar, ayudar en colaboración, y si te quieres unir a nuestra campaña también eres bienvenido. Todo apoyo económico es bienvenido, todo apoyo material es bienvenido, todo apoyo técnico es bienvenido, y si quieres enviarnos cualquier book o lo que sea, también hacemos book en estudio, y podéis contar con nosotros, con R Films, y con esta nueva categoría de cine low cost, para cineastas que desean empezar y que quieren formar parte de la última ola. Muchas gracias.